Gracias Por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura y tus besos Gracias En tus brazos subiste, a quien lo quisiste, yo solo fui un juego, ya ven lo que has hecho conmigo Mientes Si dices que no sientes que no fue culpa, quien me acostumbrara a tus besos Quiero Que no lo sientas pena, sin la golondrina, llorando en su mitón, no trina No Esta fuera la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito Que tengas mucha suerte, yo le digo a mi cielo, el camino está mojado Que caeré Música Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó Espérame Espérame Y no guardes rencor Escúchame 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 por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame Espérame Y no guardes rencor Escúchame 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 por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname Escúchame Escúchame Herido corazón Herido corazón Herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte Hoy despierto y tú no estás Ay, me duele el corazón Regresa, te lo ruego Quiero beber hasta morir Que no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando Sin tragos Sin tragos, en noches Y copas de licor Desesperado Vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo Llorando por su amor Cantinero Llegó al cielo Cantinero Llegó al cielo Póngame mis tragos Póngame mis copas Que quiero beber Y beber Y beber Y beber Hasta morir Beber Y beber Y beber Hasta morir Beber Y 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 beber Hasta morir Bebé, bebé, bebé hasta hoy